Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Mardo y su huerto. Estoy frente a un arbolito de papaya que nomás empieza con sus frutos, tiene botoncitos y es importante realizarle un capado. Así como se oye, capar es introducir una herramienta en el tallo verde de nuestro arbolito. ¿Y esto por qué debemos de realizarlo? Cuando nosotros realizamos un capado, hacemos que éste se active en todos sus mecanismos para contrarrestar el daño y empieza una evacuación celular. Y ahí es donde vemos que sus frutos ya no se caen y si su arbolito no florece, pues inicia a dar muchas flores. También ayuda a evitar el exceso crecimiento y nos ayuda en el grosor del tallo de nuestros arbolitos. Así que mis amigos, es muy importante realizarle capado. Les estaré mostrando cómo se hace. Lo haremos paso a paso para que ustedes lo puedan poner en práctica con sus arbolitos de papaya. El capado es importante realizarlo a los cuatro meses cuando nuestras plantitas ya están así. Así que mis amigos, vamos a empezar. Es necesario desinfectar nuestra herramienta con la que vamos a utilizar para realizar el capado. Lo vamos a desinfectar con cloro o alcohol, de esta forma. Luego que hemos desinfectado, vamos a secar. Secamos y estamos listos para realizar el procedimiento. También vamos a nutrir ahora con abonos orgánicos, ya que nuestra plantita necesita mucho calcio para que sus frutos sean grandes y que peguen todas sus flores. Así que por acá tenemos los abonos, ya vamos a estar mostrándoles cómo se abona. El capado se realiza aproximadamente desde el suelo hacia arriba 5 centímetros. Y el capar es introducir el cuchillo aproximadamente a la mitad del arbolito, de esta forma amigos. Luego lo sacamos y vamos a realizar el mismo procedimiento por acá. Listo, ahí hemos capado nuestro arbolito. Con esto vamos a hacer que nuestro arbolito tenga mejor grosor, no se vaya en crecimiento y que peguen todas sus florecitas. Luego que hemos realizado este procedimiento, también le vamos a quitar la puntita por acá. Y se quita de esta forma. Con esto hacemos de que no se nos vaya en crecimiento. Quitamos esta puntita nomás. De esta forma amigos. Es importante hacerlo. Y si vemos que tiene brotes por acá, también los vamos a retirar. Muy bien, este procedimiento se realiza en papaya, en luna llena o luna nueva. En árboles frutales se realiza en luna menguante. Así que mis amigos, ya realizamos el capado. Ahora vamos a nutrir. Por acá tenemos los fertilizantes orgánicos. Así que vamos a echarle ceniza de madera alrededor de nuestra plantita. De esta forma. Puede ser también de carbón. Así amigos. Luego agregamos estiércol de vaca o gallinaza. Las gallinazas son excrementos de gallinas. Para ser específico, son las camas de las gallinas en las granjas avícolas. ¿Y cuánto le vamos a suministrar de abono orgánico a nuestro abuelito? Aproximadamente le agregamos 5 a 6 cucharadas de ambos abonos alrededor de nuestra plantita. Cada cuánto lo vamos a fertilizar. Cuando nuestro arbolito está en floración, necesitamos hacerlo cada 15 a 20 días. Cuando nuestro arbolito está en crecimiento, necesitamos hacerlo cada 30 días. Así que mis amigos, ya saben qué hacer cuando tengan arbolitos de papaya en su huerto, en su campo de cultivo. Hay que caparlos también. Hay que nutrirlos para que tengamos los arbolitos así hermosos en nuestro campo. Espero mis amigos se hayan quedado hasta el final del video. De igual manera, siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba. A que compartan con sus amigos, con sus familiares en sus redes sociales. Y si por primera vez ves nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Ahí dice suscribirse en letras rojas, es totalmente gratis. Deseas ver una próxima publicación de Mardo y su huerto, puedes activar la campanita de notificaciones. Déjame en la cajita los comentarios qué te pareció esta técnica de capar arbolitos frutales de papaya en tu campo de cultivo. También me gustaría que me dejaras en los comentarios de dónde nos ves, de dónde nos saludas. Me gustan leer todos los oídos, todos los comentarios y cada comentario tiene una respuesta. Así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga.